Música Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veías Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey Sabía lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres Amherales Amherales